Y varios diputados de la oposición, principalmente del partido Arena, están defendiendo la entrega del bono para los legisladores, tanto el proporcional como el que se recetan de forma íntegra dos veces por año. Sin embargo, no todos los legisladores están a favor de la fracción. Más bien, la fracción del FMLN renunció a esa prestación en vista de la realidad fiscal del país. Más detalles en la siguiente nota. La jefa de fracción del FMLN, la diputada Norma Guevara, fue la primera en reiterar su postura, asegurando que todos los diputados del Frente han renunciado al bono legislativo. Más claro no se puede, las cartas han sido presentadas a la directiva, los 31 diputados y la jefatura en nombre de la nueva fracción hemos renunciado. Esta posición fue confirmada por otros legisladores, quienes sostienen que sí existió un compromiso de renunciar a este tipo de beneficios, expresado durante la pasada campaña electoral. Lo mejor es mantenerse firme. Es que este bono no lo recibimos. Renunciamos, además, le hemos planteado a los otros grupos, especialmente a aquellos que se pronunciaron por eliminar el bono y el seguro médico. Para los diputados que hagan lo mismo, que honren lo que dijeron y le estaban pidiendo a la población y que hoy no vengan con argucias de que son 14 salarios y que ellos tienen derecho. Algunos legisladores dicen estar claros del por qué no deben gozar de estas prestaciones, que fueron creadas única y exclusivamente para los empleados que no gozan de escalafón o pagos de hora extra. Es que los diputados deberíamos estar fuera de esa prestación, porque no somos empleados, entonces no tenemos un contrato laboral de la misma manera, sino que somos funcionarios electos por el pueblo. Ya la fracción del FMLN ha dicho que no lo va a recibir. De nuestra parte hay dos diputados que ya no fueron reelectos. Ellos tampoco lo van a recibir. Entre los legisladores del partido Arena existe una posición mayoritaria de resistirse en renunciar al bono como diputado, ya sea el proporcional que entregan al final de este mes porque no fueron reelectos, o los dos dobles sueldos que pretenden recibir durante el año. Por ejemplo, en tu caso, desconozco. No he estado, no he estado. Con todo gusto yo le puedo dar una conferencia dentro de un rato, pero ahorita quiero terminar mi tema. Es súper importante. Bueno, no sabemos qué va a pasar más adelante, ¿verdad? Si vamos a estar, usted sabe que de un momento a otro, podemos dejar el primero, en junio, sí, el primero mayo, sumimos. Entonces habría que... En Arena hemos acordado que aquellos que vamos para afuera y que deseamos no recibir el bono en abril, pues que lo hagamos saber por medio de una carta y así procederé en lo personal. Al ser cuestionados algunos legisladores de Arena, buscan la forma de escabullirse y evitar hablar del tema, asegurando que no es importante el incremento de gastos legislativos en dobles sueldos para diputados, y otros mantienen posturas ambiguas. Nosotros en su momento la vamos a determinar. No es un tema que ahorita estemos nosotros recibiendo algo. En su momento lo podemos discutir. Ahorita estamos en el mes de marzo. Ni siquiera... Ah, no, perdón, en abril. Estamos en abril. Faltan tres meses prácticamente para discutirlo. No, no, no está facultado uno para renunciar a una prestación laboral. Cada quien está facultado a hacer lo que quiera con el bono. Yo lo voy a recibir y lo voy a donar. Pero no puedo renunciar a eso. Esto es una cosa general para los empleados. Y yo creo que cada quien es libre, por supuesto, en el caso de los diputados que se van, que no lo quieran, cada quien es libre de renunciar a esto. Pero quiero decirlo, que estos mismos diputados, o sea, han recibido esto durante lo que ahora dicen, es una cuestión eminentemente política, creo yo. Durante la pasada campaña electoral, muchos candidatos a diputados se comprometieron en renunciar a los viáticos, viajes y pagos de bonos legislativos, sin que estos pasen del discurso a los hechos. La pregunta es, ¿qué pensarán los precandidatos presidenciales del tricolor sobre el bono que se están recetando los parlamentarios de arena?